Claro que sí, una canción romántica para todos ustedes, la voz de Marcos Girón. ¡Apérate! ¡Apérate! Y hoy me quedo solo sin tu amor, esperándote, porque presiento que algún día volverás. Quédate un poco más, porque otra vez yo te quiero amar. Que no te importe si acaso sea la última vez. Quiero grabarme el sabor de tu piel y de tus besos. Porque presiento que algún día volverás. Estoy seguro que, que con el tiempo ya ni me recordarás. Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final. ¡Apérate! 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 Estoy seguro que, que con el tiempo ya ni me recordarás. Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final. ¡Apérate! 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 ¡Apérate!